Ha confirmado, la confirmación en realidad se hizo en el congreso que tuvimos la semana pasada, la semana anterior en Villa Yardino, si bien en ese momento se estaba esperando la respuesta de la Ministra Petrobelo que había pedido una semana para terminar de cerrar la negociación que tenía que hacer con el Ministerio de Economía, pero en la paritaria que había sido el día anterior, que fue la primera paritania, entre comillas, por la cual nuestro sindicato había presentado todos los reclamos que tenía, obviamente reclamos salariales, nuestro sindicato a nivel nacional estaba reclamando que en este periodo de Milán, que hoy lleva 6 meses, perdimos prácticamente un 40% de salario, con el cual se estaba haciendo ese reclamo, desde el Ministerio ellos reconocen que estaban un 20% por debajo, que tenían los salarios, bueno, obviamente que iba a ser una discusión para dar, pero en cierta forma había muy buena predisposición, en la primera vez que la Ministra se acercaba a una reunión paritaria, todos entendíamos que iba a salir bien, le había pedido un cuarto intermedio hasta el día jueves, que fue el jueves pasado, por lo cual en Congreso en ese momento aceptó darle ese plazo hasta el cuarto intermedio nuevo, y de todas maneras, si llegaba a fracasar la negociación salaria de ese día jueves, o no se presentaba, que es lo que terminó pasando, se había definido una medida de fuerza para el día de mañana pasado, o sea, el 11 y 12, de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto está también incluido dentro del frente sindical, que lo hace todo en forma conjunta, dado que ningún gremio, tanto no docente como no docente, hemos tenido la respuesta que había quedado para el día jueves, que posteriormente se dijo que iba a ser para el día viernes, y así mismo no tuvimos ninguna respuesta, pese a los llamados y la insistencia, no se convocó oficialmente a ninguna reunión. ¿Cómo se visualiza hacia adelante esta negociación? Bueno, tenemos esperanza de que esto iba a salir bien el día jueves, no fue así, lo que quedó planteado, a ver, en el caso puntual del sindicato nuestro, a ver, como había un congreso en este periodo del medio, se tomó la decisión que todos los congresales votaran, fue por una unanimidad, en el cual se le había dado este plazo, y en caso contrario se iban a explicar esta medida de 48 horas, posteriormente, no la semana que viene, sino la siguiente, que eso tendríamos que estar confirmándolo, sería de 72 horas, y en el mes de julio de ver si, quién pasaría con el receso, considerando que algunas universidades tienen receso y otras no, y si volvemos a la actividad o directamente sería un pérdido determinado. Bueno, eso quedó para terminar de negociar, pero la expectativa hasta ese momento era buena, pero lamentablemente, una decepción más de este gobierno que cada vez está demostrando que no nos quiere más, la última declaración en mi ley, diciendo que era un topo dentro del Estado que está destruyendo todo, y creo que realmente lo está destruyendo.